Ya ha sido publicado en el diario oficial El Peruano esta ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el decreto ley 19.990 administrado por la oficina de normalización previsional, estamos hablando de la ONP y de lo último que decidiera el Parlamento Nacional. Nos vamos directamente al artículo 2 del régimen especial facultativo de devolución en el sistema de pensiones. Se establece de manera excepcional y por única vez la devolución de los aportes hasta una unidad impositiva tributaria, o sea 4.300 soles, a los aportantes activos e inactivos al sistema nacional de pensiones. Los aportantes activos e inactivos del decreto ley 19.990 podrán acogerse a la devolución de los aportes establecidos en la presente ley durante los 90 días hábiles posteriores a la publicación en el diario oficial El Peruano. En el artículo 3 se detalla el procedimiento del régimen especial facultativo en el sistema nacional de pensiones. Se señala la devolución de aportes a que se refiere el artículo 2 y se realiza de la siguiente manera. Hasta el 50% de una unidad impositiva tributaria en el plazo máximo de 30 días calendario posteriores a la conformidad de la solicitud que otorga la oficina de normalización previsional. Esto es muy similar a lo que ocurrió con, me refiero al procedimiento, al procedimiento que ha sido publicado, lo que ocurría con las AFPs. B, el saldo restante en el plazo máximo de 90 días calendario posterior al primer desembolso. Señala también la oficina de normalización previsional en el plazo máximo de 30 días hábiles de recibida la solicitud del aportante activo o inactivo de manera física, presencial o remota. La oficina de normalización previsional emite la conformidad de esta solicitud y a falta del pronunciamiento de la ONP en el plazo previsto en el párrafo 3.2, es decir, de los plazos, se aplica el silencio administrativo positivo, es decir, que esto se daría automáticamente. Vamos finalmente a las disposiciones complementarias. En estos puntos se señala la oficina de normalización previsional. ONP otorgará por única vez a los pensionistas del decreto ley 19.991 retribución extraordinaria equivalente a una UIT, a una remuneración mínima vital. Este es otro punto. La entrega de la retribución extraordinaria se realiza según el cronograma que en el plazo de 15 días, calendario de publicada la presente norma, el Ministerio de Economía y Finanzas emite para tal efecto. Y en esta tercera de implementación de la ley, dice el Poder Ejecutivo implementa el procedimiento operativo de la presente ley en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su publicación. Claro, mucha gente especula en este plazo de 15 días, el Ejecutivo va a formalizar esta solicitud, esta demanda ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional lo decidido por el Parlamento. Ahí habría entonces que hilar muy fino con respecto, igual se podría ir avanzando con la solicitud de devolución o qué va a ocurrir. Vamos a consultar, por cierto, esto a especialistas más adelante. Son las 7 con 38 minutos. Tengo que hacer una pausa, pero ya regresamos con más. Tengo que hacer una pausa, pero ya regresamos con más.